No será, y entonces al poder, como se dice, ven en gran hora, ella se va a sentir como si fuera algo bien grande. Oh my God. Como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma, nada más que hay que saber cómo llegar, ¿no? Al final lo que queremos todos, sobre todo las mujeres, es tocar el cielo, y si el hombre está muy chiquito, pero tiene sus mañas, porque hay, de hecho hay un dicho que dice, chiquito pero juguetón, si el chico es juguetón, pues feliz es todo. Estás así bronquita. Oye Alexandra, la gente que te quiera seguir, vea lo guapa que estás, a dónde te pueden seguir en las redes sociales, ¿no? Así que me sigan en el Instagram, me han robado. Vamos a ver, papi. ¡Bue! ¡Yay! ¡Maloco! ¡Yay! ¡Yay! ¡At the park! ¡It's Turkey Industrial Ice Cream Track! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!